Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo Y esta vez chavales, os quiero explicar unas cuantas cositas porque No sé, quiero explicaros una propuesta que mucha gente le gustará, a otra gente no Pero bueno, abajo tendréis un gameplay, vale, de Call of Duty Estará el color, creo que era Black Ops 3 en Aquarium Una partida, no sé cuánto quedaría, no me acuerdo cuánto quedaba Pero bueno, ahí tenéis una partidita Y nada chavales, quiero explicaros, vale, hoy estamos a 13 de las 6, vale Faltan como unos cuantos días, vale, para que salga una actualización en el Minecraft de Playstation 3 Vale, ya vosotros sabéis que yo subo Call of Duty, que mi canal es de Call of Duty Y muchos dirán, coño, como empiezo a subir Minecraft como la otra vez Madre mía, me desuscribo y dislike Vosotros decidís, yo no voy a subirlo Minecraft hasta que vosotros decidís Si subo Minecraft de Playstation 3, que es el que va a salir la actualización Una actualización, vale, que va a traer minijuegos Minijuegos que van a ser los juegos del hambre Y muchos más minijuegos que van a ir añadiendo En esta actualización, lo siento, callaros ya Si escucháis ruidos como golpes haciendo Va, va, va Es que mi vestido está puro de logras Y justamente enfrente, vale, ahí enfrente justo Mira, os voy a traer la cámara Justo aquí enfrente Tengo lo que viene siendo Aquí, en esta pared Tengo justamente ahí A mis vecinos Y están en obras Me me acabo en todo Así que ya valéis, vosotros decidís Que subí o que si puedo subir Minecraft de Playstation 3 El día 21 Ya sabéis, vosotros Decidlos en los comentarios De que diga Si, sube Minecraft de Playstation 3 Yo subiría de juegos del hambre También truquillos que pondrán por ahí Por el mapa Vosotros decidís Pero también subiré Call of Duty Que no falte Y mañana, chavales Voy a subir un especie de Como easter egg Vale, easter egg De otro juego Ya sabéis Que me gusta Variar un poquito Lo que viene siendo el canal Y la verdad Variar con Minecraft Y easter egg De otros juegos Pues molaría Pero mañana Subiré un easter egg De un juego Que está relacionado Con una serie Y la verdad Molaría Que la gente Viera ese vídeo Y se pueda enganchar Y se pueda enganchar a esa serie Porque me la estoy entrapando Yo entera Ya me la tragao entera Solo que falta Que empiezan a subir Más capítulos Y me la ve ahí a tome Así que chavales Si vosotros decidís Abajo en los comentarios Subo Minecraft de Playstation 3 El día 21 Y ya está Vosotros decidís Chavales Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Votad Este vídeo Con una manita Arriba Suscribirte Para no Perderte Más vídeos Así Y nada chavales Hasta luego chavales Chao Chavales